¿Hacía falta esta victoria después de los dos partidos, las dos derrotas que ha encajado el equipo? Sí, sin ninguna duda es una victoria un poco balsámica. Lo cierto es que hemos hablado durante toda la semana que necesitamos esta victoria, no solo por los tres puntos, que son importantes, sino por retomar otra vez sensaciones positivas. El equipo ha tenido dos palos gordos las dos últimas salidas, que son salidas complicadas, e incluso aunque pueda entrar dentro de lo posible, el fallar esas salidas, lo cierto es que necesitamos estos tres puntos desde el punto de vista anímico. Necesitamos una victoria, además, el cómo se ha producido yo creo que ha sido francamente positivo, porque es un equipo muy correoso, que está ya en la zona alta de la clasificación, es un equipo que es muy difícil de debatir, de generar ocasiones, y en ese sentido el equipo ha salido enchufado desde el principio, ha salido con muchísima intensidad, ha tenido incluso momentos francamente buenos de circulación, de llegadas por banda, de llegadas por dentro. Nos ha faltado quizás materializar un poquito más, sobre todo en el primer tiempo, para lo que hemos hecho alguna de las ocasiones que nos hubiera dado un poquito más de confianza, pero incluso en ese sentido el equipo del segundo tiempo sabía que el partido iba a ser largo, iba a ser largo, y es un equipo además que tiene el peligro de que cuando le estás atacando ellos aprovechan muy bien el espacio que genera la espalda, y desde ese punto de vista el equipo ha estado bien, y luego fruto de ello han venido los goles que ya han encarrilado el partido, contra un equipo que la verdad es que recibe poco. A mí me ha gustado, ya te digo, no solo los tres puntos, que anímicamente nos vienen bien, sino el cómo. El equipo yo creo que se ha reencontrado consigo mismo, y en ese sentido ha sido una victoria francamente buena, además teniendo en cuenta estas semanas de descanso que tenemos, no tiene nada que ver el descanso después de una victoria, un buen sabor de boca como estos, que con cualquier otro resultado que hubiera sido no favorable. Hablas de descanso, te parece igual un poquito largo, casi un mes sin competir, ¿cómo lo ves? Sí, sí, quizás no viene mal, una o dos semanas, sobre todo en estas fechas, para que las jugadoras cojan un poquito aire, para que cojan en general todo el equipo, pero sí es verdad que ya cuando se alargan más de dos o tres semanas suele ser un poquito complicado. Bueno, no solo seguiremos el ritmo de entrenamientos, daremos su descanso, pero también es verdad que lo que conviene es no desconectar demasiado, que sea un descanso y no sean unas vacaciones. Entonces, esa va a ser la labor, pero como te repito, es lo mismo, es igual para todos, y lo importante va a ser tomarlo como un momento de descanso y coger aire para afrontar prácticamente la segunda vuelta, más la finalización de la primera con el San Gabriel. ¿Cómo ve el equipo la nueva situación de la clasificación? Bueno, pues en estos momentos, una vez que hemos tenido las dos derrotas, tanto contra el Atlético de Madrid y contra el Barça, que en estos momentos te distancias de lo que es la cabeza de la liga, y teniendo además los antecedentes, los precedentes del Barça, que suele fallar poco en estos momentos, tenemos que estar centrándonos en el semana a semana, porque no podemos estar en estos momentos pensando si va a ganar, si va a empatar, si va a perder el Barça, porque quizás nos tenemos que centrar en el semana a semana y cuando queden pocas jornadas, pues ver cuáles son nuestras opciones reales, porque lo demás te puede llevar a frustración. La verdad es que estamos unos cuantos equipos peleando por estar arriba y no descolgarnos, y bueno, nuestra labor desde luego va a ser sacar el máximo número de puntos de aquí a final de temporada. Como estemos faltando cuatro o cinco jornadas, el tiempo lo dirá, pero lo que no tenemos que estar es llevándonos frustraciones semana a semana. Lo cierto es que la clasificación en estos momentos está así y hay que cambiar un poquito el chip. Desde el principio aspiramos a lo más alto, ahora no lo renunciamos, pero tenemos que estar centradas más en el día a día, en las satisfacciones de ir ganando semana a semana, y bueno, pues a partir de eso el tiempo lo dirá. ¿Cuáles son las expectativas ahora del equipo? ¿Sigue siendo el pelear por la liga? Pues eso es lo que te comento. En estos momentos ese objetivo no lo tenemos en la cabeza. Quiere decir, nosotros tenemos que pelear por sacar todos los partidos que tengamos de aquí a final de temporada. Y si luego estamos en disposición en las últimas jornadas de pelear, por supuesto que nos volveremos a ilusionar con ese objetivo. Pero también sabemos que la diferencia, en caso de que el Barça gane el partido, que es complicado contra el Rayo también, la diferencia que hay en estos momentos es importante. Y sabiendo que es un equipo que falla habitualmente pocos partidos, pues en estos momentos sabemos que es el claro favorito y vamos a estar peleando, si no se puede por el primero, por el segundo. Pero sobre todo por ir ganando semana a semana y que crezca el equipo y bueno, pues si luego tenemos que preparar la copa, eso ya es otra historia. Pero en estos momentos no estamos pensando, oye, pues que vamos a estos tres puntos para ganar la liga. No, estos tres puntos para sumar tres puntos. ¡Gracias! ¡Gracias!